Ven a este lugar Ven a este lugar Llena hoy mi vida Señor Alza ese corazón donde tú estés Es tiempo de abrir las puertas de este lugar Y de tu corazón donde quiera que tú estés a Dios Tú que estás sentado Sobre querubines Tú que estás en el trono En medio de serafines Tú que eres aclamado por ángeles Ven a este lugar Se oye tu voz iglesia Tú que estás sentado Sobre el trono de gloria Tú que estás en el trono De la alabanza de tu pueblo Tú que eres aclamado por tu iglesia Ven a este lugar Este es tu tiempo de invitarlo iglesia Se oye Ven a este lugar 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 Tú que estás en el trono De la alabanza de tu pueblo Él está aquí Tú que eres aclamado por tu iglesia Ven a ese lugar Ven a ese lugar Ven a ese lugar Ven a ese lugar Llena hoy mi vida Señor Ven a ese lugar Ven a ese lugar Oh Señor Ven a ese lugar Oh Señor Llena hoy mi vida Señor Invítalo donde tú estés Levanta ese corazón Que quiere tocarte en este día Donde quiera que tú estés Ven a ese lugar Ven a ese lugar Señor Señor Ven a ese lugar Ven a ese lugar Llena hoy mi vida Oh Señor Ven a ese lugar Llena hoy mi vida Oh Señor Ven a ese lugar Sí Señor Sí Señor Díselo una vez más Llena hoy mi vida Díselo Señor Ven a ese lugar Ven a ese lugar Ven a ese lugar Ven a ese lugar Ven a ese lugar